A la ciudad madre llegó Mandar y Servir, una empresa de transporte de paquetes y mercancías que te ofrece un servicio oportuno, económico y seguro en 24 horas. Recoge y entrega puerta a puerta en todos los municipios de Antioquia y en las ciudades de Medellín, Bogotá, Montería, Cali, Pereira, Partado, Cincelejo y Quibdó, así como en todos los municipios de Córdoba y Sucre. Solicite sus recogidas en www.mandaryservir.com o contáctanos al WhatsApp 3187126192. Esta tarde se presentó un trágico accidente en el municipio de San Andrés. Atendemos con los organismos de socorro y con la Policía Nacional. Un bus que cubría la ruta escolar entre el corregimiento de la Laguna Ortices al municipio de San Andrés se accidentó a la altura de la vereda Alto de San Pedro. Los hechos son materia de investigación. Lamentablemente este accidente deja como resultado 5 menores fallecidos, 16 menores heridos y un adulto, el conductor del vehículo también herido, el cual se encuentra en atención en el municipio de Málaga. Coordinamos la ayuda helicoportada a través del Ejército Nacional de algunos menores que presentan heridas graves. Desde el gobierno Siempre Santander estamos atentos a apoyar y atender esta emergencia por la vida de estos menores de edad que en este momento están en riesgo.